Siempre te he dicho que te quiero Siempre tú has sido para mí Una ventana y un consuelo El pasaporte que perdí Siempre te veo en lo que hago Incluso cuando equivoqué Le diste fuego a mi cigarro Y yo no sé si lo fumé Parece un mar De fuego y mineral Aprende a ver y a conocer Mi soledad Mi corazón Tan malherido Siempre tan ron Como los vientos prometidos Siempre que caigo demasiado Hay alguien para contener Estabas tú en el otro lado Cuando lo tuve que aprender Por eso abrázame y tranquilo Tu mundo entero ya está aquí El que te vino a dar asilo Para ponerle punto al fin Parece un mar De fuego y mineral Aprende a ver y a conocer Tu soledad Tu corazón Tan bienvenido Siempre tan ron Como los vientos prometidos Como los vientos prometidos Parece un mar De fuego y mineral Aprende a ver y mineral Aprende a ver y a conocer Aprende a ver y a conocer Tu soledad Tu corazón Tan bienvenido Siempre tan ron Como los vientos prometidos Tan bienvenido 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 Gracias.